Cuando finges lo más normal y corriente en una partida de Remusich Estar AFK para aprovechar el momento y ganar la partida estando AFK La verdad es que te replanteas varias cosas Yo sinceramente cuando he visto esto me he replanteado varias cosas Porque yo sinceramente me pensaba que era como algún tipo de... Vale, bueno, vamos a verlo y ahora lo comentamos Pero sinceramente me he quedado un poco en shock lo que es en shock, ¿no? Dejadme en los comentarios qué pensáis si alguna vez vosotros habéis hecho algo por el estilo Algo parecido a esto porque yo sinceramente nunca lo había visto Voy a dar ahora lo que pensaba que estaba haciendo el chaval Porque esto era un partido profesional Así que eso, vamos a pasar con el vídeo Vídeo original aquí abajo en la descripción Un like si te gusta el vídeo Una suscripción más de lo mismo Gracias por todo el apoyo Y activa la campanita ya que estás Para que te llegue la notificación de todos los vídeos Que vayas subiendo al canal estos próximos días Así que lo he dicho Vamos a darle caña Y en este caso venimos Conchitramente un reaccionando más para el canal En este caso lo he dicho un reaccionando Que cuando lo he visto he dicho Wow Cuidado con esto porque Lo llega a... Se llega a poner una posición un poquito más estratégica O un poquito mejor Y yo creo que se la hace Vamos a ver, eh Vamos a ver, lo he hecho Empieza Vemos que está Uno versus tres Lesión ¿A cuánto? A cinco de vida ¿Qué decide? Quedarse en esa esquina Que habéis visto a continuación Yo sinceramente cuando vi esto Bueno, cuando lo acabo de ver antes Digo, vale Pues será algún tipo de... Estará aguantando Estará como es un... Un clutch prácticamente casi imposible, ¿no? Eh... Pues el chaval se esconde El chaval se esconde Cosa que hemos visto ya En el canal El chaval se esconde Para hablar con el equipo Para hablar fallos Y a lo mejor esos 35 40 segundos de elección O cualquier cosa Pues fíjate Los aprovechan para hablar Para dar su opinión Para cualquier cosa Este chaval Yo me he pensado que estaba haciendo eso Pero no Parece ser que no Este chaval Como bien podéis ver Aquí Estabas esperando Al momento perfecto Para atacar Para matar El momento Mirad Aquí lo que hasta lo dice Está esperando al momento Al momento dedicado Aquí Oda Creo que es No, es un grilo Vitality contra Roge Y claro Y claro Aquí pues eso Pues te quedas un poquito Eh... Con la cara un poco Es que Imagínate Te encuentras a un lesión Pues totalmente En una esquina Parado Pues yo voy Con el montaña Aunque sea un partido profesional Pues a trolearle un poquito ¿Sabes lo que te quiero decir? No Y es que el pavo Estaba esperando El momento Perfecto El momento exacto Para Matarlos a todos Es impresionante Es una cosa Bárbara Una cosa de la eternidad Nunca lo había visto Habíamos visto Cosas más parecidas Como he dicho Pues que paran O que se van A una esquina del mapa Donde no suelen mirar Para hablar con el equipo Que ha pasado en esa ronda Tal Solucionar cosas Cosa que veo Bastante lógico Eh... Pero sinceramente No Este Esta persona Este jugador No quería hacer eso Este jugador Estaba aprovechando Estaba Estaba esperando Todo el momento ¿Sabes lo que te quiere decir? Es una locura Yo me quedo loco Me quedo absolutamente loco Seguimos Seguimos Bueno, ya no No Es actually Ya esto Quiero decir Nos ha pasado ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto nos ha pasado Esto pasó también Hace muchísimo tiempo El jugador este Desicado Que se Vamos Se convirtió en eso En En un puto meme De R6 Prácticamente Y es normal Quiero decir La mira a la gráfica El pavo estaba ahí Tumbado La mira Pues no te suele fijar ahí Y joder Es normal ¿Sabes? Pero era eso Creo que es el class ¿No? No sé quién era Pues eso La Ivana Creo que era No sé ¿Sabes? La Ivana digo Yo que sé quién era El Rook ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces pues Como ¿Sabes? No sé Errano Errano El pavo estaba delante ¿Sabes? Estaba tumbado No lo veía Se estaba fijando En lo que era La puerta A la escalera A la hora De hacer un flick O cualquier cosa Y claro El tío No se fijaba ¿Sabes? Hostia Este se ha caído Menuda hostia Se ha pegado La va Vamos a ver ¿Qué hace? Ha chantado ¿Cómo? Buah Menuda hostia La ha soltado Brit Exagerado La hostia A ver ¿Este qué hace? No Buah Esto era un spam pick En las cacielos Que salía Una de cada 50 veces Hermano No solían ir No solían ir por la Por la escalera ¿Sabes lo que te quiero decir? Iban Haciendo Relap O cualquier otra cosa Como mucho Iba uno por ahí Pero han ido cuatro What the fuck Exagerado Toma Es lo que digo Los calvos Lo bueno que tienen Los calvos Es que su cabeza Son invencibles ¿Sabes? No hostia Vamos a ver al jagger este No Hoy ¿Cómo? What? What? ¿Era un chito eso? ¿En serio? No sé A lo mejor Es un error No sé No sé ¡Ay! El servidor ¡Ay! El servidor ¡Ay! El servidor ¡Ay! El servidor Madre de Dios El servidor Chaval Madre de Dios Está en las partidas Personalizadas Vale, vale, vale No, yo flipo Yo flipo ya con este viejo ¿En serio? Están chiflados Los de Vitality Te lo digo, eh Está mal de la olla Quiero decir What? What? Está bien la cosa Y el montaño hermano Ah, el montaño ya está dentro del botón La pegada de cadera La pegada de cadera Todo muerto Todo muerto Achantado Dios ¿Cómo se la ha? ¿Cómo se la ha? We are in the divine round right now ¡No! 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 ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Madre de mi vida! El punto sur la lista Esto ya, eh Este videojuego Algunas veces ya es sur la lista Uh, qué buen pepo Qué buen pepo, hermano Se muere Número Esto ya, lo que es Tiene ya Número Ahí va a ver ¿En dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia ¿En qué? Clico ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Ah, yo supongo que sea un partido de esos beneficios, supongo. Creo que es un coctel, coctel. Sí, left side, coct. Toma. A cuatro con el fuzzer, hermano. Llevaba... Buah, llevaba más tiempo sin ver esto. Lo digo en serio. Llevaba fácilmente sin ver esto. No, dos meses, fácil. Dos o tres meses. Y ahora se carga. Pero hermano, pero hermano, ¿quién se queda en una bomba? Cinco personas, tío. Voy a asegurar la zona de eso. ¿Qué? ¿Qué se quedan cinco personas? En una puta misma bomba. Era bomba, hermano, pero... Nada más, sin comentarios. Capability either, so the site is largely going to remain as we... Toma, hostia, hermano, toma. Menuda hostia. Joder. ¿Vas a ver estos? Están en Discord hablando todos, toma. A mí, a mí, tengo que decir que esto yo lo he hecho, quiero decir. A mí me ha pasado. No con el Orish, pero sí con una persona, ¿sabes? Por ejemplo. Va. Va, hostia. Uh. Se la defusa con dos huevos. Menudo par de cojones. Hablando claro, tiene este hombre, eh. Tío, el defensor, no sé quién era. Pero va a fly, te lo veo. Míralo. Ahí va esto. Hostia, qué huevos tiene, tío. Qué huevos tiene, tío. La mano, chaval. Joder. Menuda confianza en sí mismo, tío. Menuda seguridad, hermano. Ahora viene papá. Y se carga todo el equipo, atentos. Atentos, papá. Papá acaba de llegar a casa. Venga, uno al cielo. Venga. 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 Papá ha vuelto. Papá está en el punto. Toma. Una torta, hermano. Una torta, hermano. Ay, buen humo. Bueno, humo. Ese humo, chavales. Está utilizando muy bien La hostia, lo digo Este pavo Este pavo Se ha de utilizar de puta madre A smoke Es la hostia este hombre Utilizando a smoke Como lo ha Como ha sabido aguantarlos Como ha sabido cuando utilizarlos Que grande tío Que grande Vamos a ver el ángulo este No me lo sabía Que cerdo Que puto cerdo Hermano No lo había visto en mi vida Mira ese Toma Explica Al suelo ese Otro más Que sigan pasando Vamos Que sigan Que sigan pasando Si volví no hay problema Que sigan Como se ha convertido este arma La ametralladora esta De Iku De Amaru Se ha convertido En utilizarse muy poquito Prácticamente No utilizarse A que se use Prácticamente En Siempre En Iku Y lógicamente En Amaru Sabes Sabiendo que Iku Tiene un armamento De la hostia Una cubando Y la AU No se El arma Con empuñadura De ángulo Y parece un fusil Sabes Ya no tarda Siempre en apuntarlo Sabes Con una empuñadura De ángulo Ese arma Suena Ocula Dime que le mete Que pena Dime que pena Que pena Que pena No La hostia La paga Errass Muerto Toma Wow Estoy de antiguo Oregón Creo ¿No? ¿Puede ser? Si Estoy de antiguo Oregón Wow Wow Que bien lo ha hecho Tío Joder Toma Pues nada Gente Yo con esto Me despido Un placer Como siempre Un like Una suscripción Y nos vemos luego Con más vídeos Adiós